Memorias tan perfectas Me pregunto si tu pensarás en mi En mi mente vives tu Son la zona y aquí estoy No tengo tu amor en la niña Prometí nunca llamar tu número Borrar en la niña Y no sé cómo vivir sin ti I just need you now I just need you now Con un trago de whisky Mirando a la puerta estoy Esperando tu regreso Necesito tu calor Me pregunto si tu pensarás en mi En mi mente vives tu Son la zona y aquí estoy No tengo tu amor en la niña Prometí nunca llamar tu número Borrar en la niña Y no sé cómo vivir sin ti I just need you now S.P.I.S. CO.S. Right Me pregunto si tú pensarás en mí Que en mi mente vives tú Soy una sola y aquí estoy No tengo tu amor And I need you now And I said I wouldn't call But I'm a little joke And I need you now Y no sé como vivir sin ti I just need you now I just need you now I just need you now I just need you now